Pero estamos trabajando en ello, estamos recibiendo el apoyo también de universidades. Actualmente hay un programa, un proyecto de colaboración conjunta entre el INEC y YAYTE en donde nos están apoyando para realizar monitoreos. De hecho, actualmente se está realizando un monitoreo justamente de partículas menores a 2.5 micras, también de compuestos orgánicos volátiles, que va a concluir a finales de diciembre, principios de enero del próximo año, lo cual nos va a dar resultados muy valiosos de lo que es la caracterización de estas partículas y nos van a ayudar a enfocar mucho mejor nuestros recursos, que siempre serán limitados, ya lo sabemos, y también nuestros esfuerzos.